¿Qué es el Centro de Salud Virgen de Linares? Entonces, a primera hora, de 8 a 9, la mayoría de los centros de salud tienen como una hora de formación también para los profesionales. Entonces, primero hemos dado una charla que ha sido a cargo de mi compañera, la fisioterapeuta y la trabajadora social, porque en los centros de salud nos interesa también que tengan un poco de conocimiento de lo que la asociación hace, ¿no? No solo que existe una asociación a nivel provincial, sino qué trabajo y qué tarea llevamos a cabo para luego poder ofrecérselo a socios que se acercan simplemente a una consulta diaria. Entonces, una vez que hemos terminado esa formación a los profesionales, ahora ya nos hemos quedado más a pie de aquí, de hall, ¿no?, del centro de salud, para ya seguir dando información a los usuarios. Información también es un día de captación de fondos, porque ya, bueno, tenemos la típica día de la banderita con la huchita, pero principalmente para que sepan en la localidad de Linares que la verdad es que es muy grande que hay una asociación en toda la provincia de Jaén, que por circunstancias, a lo mejor aquí no tenemos sede todavía, no se sabe si tendremos alguna vez, pero que igual que estamos para el resto de provincias, estamos para ellos igual. Tenemos sedes tanto en Jaén como en Baeza como en Bailén. Y bueno, ahora mismo es la finalidad que estamos haciendo hoy aquí, sobre todo de concienciación a la población de también lo que es la enfermedad, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la esclerosis múltiple. Bueno, y por si alguien no sabe lo que es la esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso. Insistimos mucho en que del sistema nervioso, porque como los síntomas la mayoría son físicos, pues la gente los confunde un poco. Entonces, es la enfermedad más común entre adultos jóvenes de 20 a 40 años. La esclerosis múltiple es una desmielinización de la vaina de mielina que rodea los nervios, por eso se llama múltiple, porque los nervios verdaderamente recorren todo el cuerpo. Entonces, cuando hay una desmielinización, lo que hay es una falta de información. Nuestro cerebro es el que manda toda la información, no nos llega a las órdenes, ¿no? Lo que se puede ver mucho en síntomas para cualquiera que pueda apreciar un enfermo de esclerosis múltiple son sobre todo síntomas físicos, ¿no? O bien que no puedes andar bien, falta de equilibrio, algún deterioro a la hora de movimientos de brazos, pérdida visual. Todos son síntomas, por si alguien puede estar escuchando ahora mismo y pueda pensar, uy, yo en algún momento tengo pérdida de equilibrio, tengo cansancio, tengo falta de debilidad. A ver, son síntomas que se mantienen en el tiempo durante 48 horas. Entonces, eso sí puede ser como una llamada de atención de decir, voy al centro de salud, de ahí que nosotros hoy estemos aquí haciendo la campaña para que también el médico enseguida tenga una referencia. Porque sí es cierto que el especialista que es con el cual se tiene que mantener es el neurólogo, ¿vale? Es el neurólogo que lleva un poco la trayectoria de lo que es la enfermedad. Y bueno, como he dicho, es en adultos jóvenes, por lo cual dentro de la asociación el servicio que tenemos principalmente es de rehabilitación fisioterapeuta, que les viene muy bien de trabajo social para también a la hora de algún tipo de discapacidad, de pedir algún tipo de certificado y de área psicológica, que es el que llevo yo, más que nada porque estamos hablando de que es una enfermedad crónica y degenerativa, con lo cual no es un tratamiento que se asimile bien. De hecho, el 75% de los pacientes tarde o temprano tienen una depresión. Nosotros, como te he dicho ya varias veces, estamos en toda la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, los números de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros y tanto recibirlos en cualquier sede que le venga mejor de ubicación es el 953-7401-91 y también tenemos un teléfono móvil que es 675-2509-89. O bien, si se meten en página web, tenemos www.agden.org. Entonces, ahí estamos dando información constantemente de nuestros servicios, de próximas actividades, para que la gente tenga una referencia, ¿no? Una referencia de una asociación en la cual la información la vamos a dar en su justa medida porque siempre decimos que muchas veces meterte en página web, cualquier tipo de página web a que te den información innecesaria, lo único que te causa es una incertidumbre y una angustia porque muchas veces te informan de más, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.